Y más le vale, ¿sabe por qué? Porque esta noche, antes de apagar la luz, dicen, dicen los que saben que los tatuajes, sí, los tatuajes, revelan mucho acerca de la persona que los luce, pero, ¿qué tal sería tener un tatuaje parlante? Si un tatuaje que hablara, no, 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 no estoy hablando de películas de Steven Spielberg ni la tercera parte de Blade Runner, nada de eso, tranquilo, ahí le va. Ese es el caso de estos tatuajes, míralo por favor, míralo, que contienen una grabación de audio con la voz de la persona que deja un mensaje o una dedicatoria a su media naranja, a un ser querido, a un familiar. Bueno, esta nueva modalidad en el mundo de los tatuajes ha surgido gracias a una nueva tecnología que ha sido puesta en práctica por una compañía en Los Ángeles. Un artista especialmente entrenado, así es como funciona, recrea un sonido, el cual, como puede ver, se estampa en la piel de la persona en forma de tatuaje, o sea, I got you under my skin, como esa canción que popularizó mi cantante favorito, Frank Sinatra, punto y aparte. Además, utilizan una aplicación que permite leer el tatuaje y escuchar el audio que almacena, pero aquí viene lo mejor de esta historia, la parte que a mí me tocó el corazón y estoy seguro que usted también. Un hombre aprovechó esta tecnología para llevar en un tatuaje el mensaje de voz que le dejó su abuelita antes de fallecer y así escucharla por el resto de su vida, ya que la lleva tatuada en su cuerpo. Mire, qué historia tan bonita esa, sin lugar a dudas. Bueno, así nos vamos, pero nos vemos mañana a la misma hora, sí señor, en el mismo lugar y con la misma gente. No me falle.